En dichas localidades, cursan el preuniversitario donde aprenderán el idioma y comenzarán a adaptarse a su nueva vida en Rusia. Las asignaturas que se cursan en este periodo son las básicas relacionadas a cada área de estudio escogida por el estudiante, física, química, biología, entre otros. ¿En Rusia se aceptan equivalencias de materias? Descúbrelo a continuación. Tanto los estudios de pregrado como los de posgrado en Rusia deben iniciarse desde el preuniversitario en el caso de los estudiantes extranjeros. Al tratarse del sistema universitario ruso de un método de estudios único, no es posible realizar equivalencias de materias cursadas en instituciones de cualquier otro país. En el caso de las personas provenientes de la región de Latinoamérica, éstas llegan principalmente a ciudades como Moscú, Kazán o recientemente y cada vez con mayor protagonismo, Bélgorod. En dichas localidades, cursan el preuniversitario donde aprenderán el idioma y comenzarán a adaptarse a su nueva vida en Rusia. Las asignaturas que se cursan en este periodo son las básicas relacionadas a cada área de estudio escogida por el estudiante, física, química, biología, entre otros. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.